Bienvenidos viajeros nuevamente a mi canal, el día de hoy volveremos a su sección favorita, la parte número 22 de las preguntas y respuestas. Pero antes de iniciar y pues ya saben como va la cosa, es momento de mandarle un saludo especial a la gente guapa que conforma a los miembros del canal, a este grupo hermoso y precioso de personas que ayudan a que su servidor no muera de hambre. Muchas gracias a todos por el apoyo, en verdad lo aprecio muchísimo. Ahora si, iniciemos con el video del día de hoy. Iniciamos con una pregunta de Matapetes, quien nos dice, Buenas Enox, ¿Cómo estás? Aquí mi pregunta, ¿Cuáles adeptos estuvieron presentes durante la muerte de Kiki? Un saludo desde Euskadi. Tan tan tan, empezamos bastante fuerte, ya que no se sabe a ciencia cierta todos los adeptos que estuvieron implicados en el incidente, sin embargo por la manera en la que todo se desarrolló, se puede especular que su muerte se llevó a cabo durante el cataclismo. Entre todos los adeptos conocidos hasta el momento, solo se sabe la participación directa del moldeador de montañas, quien fue el que encerró en ámbar a nuestra pequeña zombie. Y se teoriza la participación de Xiao, ya que Kiki menciona en sus diálogos que cree haber visto su cara en el pasado. Seguimos ahora con una pregunta de Javier Apolo Ayala Chino, quien nos dice, Si Sun Li firmó el contrato para romper todos los contratos y Xiao defiende a Liyue por un contrato, ¿Por qué Xiao sigue defendiendo a Liyue? Espero que el dios del lore me pueda contestar. Elemental mi querido Waxon, pero sucede que dicho contrato recién se firmó y se puso en marcha cuando Sun Li entregó su gnosis a los Fatui, y no sabemos el contenido de dicho contrato. Dale unos 5 años que lleguemos al final del juego y de seguro nos lo van a revelar. Por mientras, el contrato de Xiao y el de todas las demás personas de Liyue continúan vigente. Seguimos ahora con una pregunta de Sheogorath, quien nos dice, ¿Astaha canónicamente puede controlar más de dos elementos? De ser así el caso, ¿es capaz de controlar la lava? ¿O sea sí? Pero no, los dragartos son criaturas que se adaptan a gran velocidad, por lo que los dragartos Geos adoptaron la capacidad de absorber los elementos de su entorno para poder utilizarlos en contra de sus enemigos. Son como el viajero, pero que no necesitan de las estatuas de los 7 para obtener un elemento nuevo, sino que la zona en la que estos se encuentran posean un alto nivel de poder elemental que estos puedan poseer. Seguimos ahora una pregunta de Rafael Enrique, quien nos dice, Hola Xenox, saludos desde Venezuela. Aquí va mi pregunta, ¿Crees que en el tráiler de Kamisato Ayato, tienen como finalidad cubrir esa incongruencia argumental en el que la resistencia llegó a la entrada del Genchukaku en la parte final del capítulo 2 de la historia? A todos nos pareció bastante fuera de onda que Kazuha Gorou y otros soldados simplemente salieran de la nada a conveniencia del guión, pero en el tráiler nos dan a entender que fue Ayato quien los ayudó para hacer un favor a su hermana y su movimiento contra el decreto de captura de visiones. Desde la llegada de Inazuma los tráileres promocionales empezaron a tomar un rumbo fijo, con ciertas excepciones, sin embargo podemos afirmar que los tráileres de los personajes de 4 estrellas siempre serán estos presentándose ante nosotros los jugadores, lo que les gusta, sus puntos de vista y sus ocupaciones, mientras que los tráileres de los personajes de 5 estrellas suelen complementar la historia. Ejemplo de esto es el tráiler de Ito, que nos muestra el momento en el que este perdió su visión, o el tráiler de Shenge, que nos muestra cuando esta conoció a Shongyun y que de igual forma nos menciona la batalla contra la vengadora del vórtice. Por lo que sí, el tráiler de Ayato se hizo con la finalidad de llenar uno de los pequeños huecos argumentales, pero no es el primero, además más que hablar sobre el momento en el que tanto Kazuha como Gorou llegaron al Tenchukaku, creo que hablan del momento en el que Sayu nos ayudó a distraer al clan Kuyo con los fuegos artificiales. Seguimos ahora con una pregunta de Makila, quien nos dice, ¿Los portadores de visiones pueden usar estas para controlar los elementos a su antojo? Ejemplo, ¿Un portador de Geo pudiera ser un refugio de piedras? ¡Así es, así es! Los portadores de visión son capaces de manipular los elementos a su antojo, siendo unos más diestros que otros. Ejemplo de esto tenemos a Kaeyi en el manga, quien es capaz de crear muros de hielo, así como espadas de su elemento. Y a Amber, quien es capaz de imbuir piedras con elemento pyro para utilizarlas como proyectiles. También tenemos a Ningguan en la historia principal, que ya la hemos visto utilizar su elemento de manera ajena a como lo hace en el juego. Seguimos ahora con una pregunta de Yuki, quien nos dice, Hola Xenox, ¿Cómo va todo? Mi pregunta es, sabiendo que Teybat no es el único continente del mundo, ¿Celeste también se ocuparía de observar los demás continente? ¿Acaso Celeste tiene el control de todo el mundo? ¡Un saludo desde Argentina! Un saludo para ti también desde República Dominicana. Y ya para responder a tu pregunta, si bien Teybat se nos presenta como un continente, con el pasar de las actualizaciones empiezo a dudar sobre si hay algo más. O sea, sí creo que habrán grandes masas de tierra que conformen el mar oscuro, así como el arcipiélago Manzanas Doradas. Pero fuera de esto, dudo que haya algún otro continente tan grande como Teybat, o siquiera grandes civilizaciones como lo hay en Teybat. Seguimos ahora con una pregunta de Anime al Paso, quien nos dice, Hola Xenox, Arconte Hidro, he aquí mis preguntas, no tanto sobre el lore, sino de especulaciones. Tu región, que no me acuerdo el nombre, ¿Cómo crees que vaya a ser? ¿A qué país del mundo real crees que se asemeje? Tu Arconte Hidro como personaje, ¿Cuál crees que sea tu rol? DPS, Sub-DPS, etc. ¿Cuál sería tu arma y demás? Ok, mi región es donde nacen todos los ríos de Teybat, por lo que es bastante probable que la ciudad principal se encuentre sobre una gran masa de agua. Desde un inicio se nos mencionó que la región del Arconte Hidro estará inspirada en Francia. No me pregunten por qué si soy de Latinoamérica, soy una broma para la gente de Hojoverse. Sobre lo demás, al igual que los Arcontes actuales, posiblemente el rol del Arconte Hidro probablemente sea el de dar asistencia, así como Barbatos proporciona control de masa, Rex Lapis, escudos y resistencia, Belzebul, recarga de energía y daño sostenido. Pero puede que el Arconte Hidro ofrezca alguna otra necesidad que no haya sido cubierta por un Arconte hasta el momento, como bufo de daño, bufo ataques básicos, entre otras cosas. En cuanto al arma, estoy casi 100% seguro de que será de espadas pesadas o ligeras, aunque yo preferiría que fuera de Arco. Seguimos ahora con una pregunta de Norman Rodas Guzmán, quien nos dice, Hola Xenox, aquí una pregunta. Aparte de Teyvat y Enkanomilla, ¿qué otros lugares o continentes crees que sean jugables? Pues ya tengo un video completo hablando sobre dichos lugares, ahí menciono a Enkanomilla y la cima, antes de que estos fueran jugables. Te dejaré el link en la descripción y en la esquina superior derecha si deseas conocer los demás lugares. Igual creo que ya va momento para que haga una segunda parte. Y finalizamos con una pregunta de Adi Berrios, quien nos dice, Cuarto intento, saludos desde Puerto Rico. Tengo varias preguntas para ti. Cuando conocimos la misión de Dainslip la estatua invertida, ¿por qué tuvo que ser la de Barbatos? ¿Bentí es el único Arconte que sabe lo que realmente es Celestia? Y una muy curiosa y graciosa para mí. ¿Crees que Bárbara siga adorando y venerando al dios Anemo si se enterara que ese dios es Bentí? Y esta es mi primera vez haciéndote las preguntas en esta sección. Espera, ¿no que era la cuarta? Y me gustó tanto tu canal que me suscribí al momento. ¿Pero no que era la cuarta? De todos modos, hola hola desde este pedacito de tierra. La perseveranza siempre termina triunfando. ¿Qué dijiste? No olvidenlo. Así que vayamos por parte con tus preguntas. En cuanto a la estatua invertida, en ningún momento se nos explica el por qué tomaron la estatua de Barbatos. O siquiera si tendría el mismo efecto el tomar la estatua de otro Arconte. Por lo que yo teorizo, y puede que esté muy equivocado, que la razón por la cual tomaron la estatua de Bentí es debido a que era la más fácil de robar. Ya que este se encontraba durmiendo en el momento en el que la tomaron. Cientos de años en el pasado. Ya para continuar con tu segunda pregunta, en realidad no. Todos los Arcontes tienen conocimiento sobre Celestia. Sus Gnosis incluso funcionan como un vínculo entre estos y la Orden Celestial. Incluso me atrevería a decir que todos los Arcontes presentes y pasados tenían conocimiento sobre Celestia. Es bastante probable que estos provengan de allí. Y ya para finalizar, sí, aunque no lo crean, esta es una de las preguntas que más me han hecho últimamente. Pero siempre la vi más como un mame, por eso nunca la respondí. Igual manera, Jin es tan devota a barbatos como lo es Bárbara. Y su fe no vaciló en ningún momento al conocer su identidad. Incluso un tipo frío como Dilu no le dio importancia a que su dios era un borracho. Incluso me atrevería a decir que sería tan reconfortante para Bárbara enterarse de esto. Pues confirmaría que este no los ha abandonado y continúa velando por su pueblo desde las sombras. Borracho, pero velando por su pueblo al fin y al cabo. Y pues hasta aquí el video del día de hoy. ¿Qué te parecieron las preguntas, viajero? Si tu pregunta no apareció en el video, no te preocupes. Déjala una vez más en la caja de comentarios y puede que aparezca para el próximo video. Si te gustó el video, no te olvides de suscribirte y activar la campanita. Recuerda, tu maravilloso like me ayudaría bastante. En la descripción puedes encontrar mis redes sociales. Ahí encontrarás el link de mi Discord, en donde paso la mayor parte de mis tardes jugando Genshin Impact. Nos vemos en el próximo video, viajero. Hasta la próxima.